quizás lo de monólogos siempre hace pensar en alguien que habla en primera persona durante una hora y en realidad esta es una obra que tiene tres personajes el relator el el personaje protagónico que se llama eugenio carl y la la mujer con la que este personaje se encuentra la mujer casada que son interpretadas por el mismo como hablaba de la mujer y actúa alejandro claudio arcuri el hace dos hombres de una mujer hace la versión y él la dirige y la verdad es que todo lo hace muy bien fue realmente una gratísima sorpresa para mí porque fue un poco este a ver mayores antecedentes y me encuentro por un lado con una versión que apresa atrapa el espíritu de arte no tanto el espíritu digamos en lo conceptual en toda esta torrente de ideas que él tenía que iba desde una especie de de moralismo bien entendido el moralista que ve la corrupción de la hipocresía y y no encuentra a veces le faltan a veces palabras para decirlo él tenía un lenguaje realmente muy rico realmente así explotar el lenguaje y por otro lado una historia que contaba en los papeles parecería mínima digamos un hombre que se encuentra un día que está en la calle con un presentimiento de que va a vivir una aventura con una mujer casada ella ambiguamente parece que se le tiró un lance pero nada nada es seguro en esta historia y a través del desarrollo de la pieza que como te digo esta es contada alternadamente con variaciones muy sutiles por la interpretación por alejandro arcuri al relator al personaje protagónico y a la mujer el relator digamos hace mínimas observaciones de situación encuadra el paisaje más o menos así con pocas palabras pero en realidad ahí lo importante es no sólo el diálogo que este personaje establece con la mujer a la que como dije también interpreta sino también el fluir de su pensamiento lo que él va pensando digo piensa una cosa pero dice otra me encanta eso su pensamiento digamos profundo está expresando sus prejuicios o misoginia este su sus ideas sobre el mundo en fin todo esto va apareciendo de manera así como muy muy fluida y a la vez muy muy como muy punzante no digo no hay una frase en el relato que no tenga un contenido un espesor un pensamiento bien todo esto en la actuación muy matizada y muy por momentos me parecía como musical de alejandro arcuri aparece claramente expresado y una obra que durará no me di el tiempo pero poco menos de una hora claro mantiene realmente un interés sostenido que bueno que además no sólo me pasaba a mí sino que me daba cuenta si la percepción cuando sentís que hay que hay una tensión en la atmósfera y que todo eso lo puede lograr un actor que a la vez se dirige a sí mismo maravilloso que a la vez ha hecho una adaptación de un autor de de la de la calidad y la riqueza extraordinaria de de roberto art no bien una tarde de domingo entonces de roberto art se está presentando en el fino espacio escénico paraná 673 es enfrente de paraná 660 de andamio 90 a bien las funciones son los domingos 18 30 horario que es un bombón que nos encanta totalmente vamos con otra obra cualquier es el prestamista que la tengo ahí en la terraza hace rato a ver es una adaptación de un rato de ostoyevsky que hace alfredo martín que ya había hecho había trabajado con este autor en el año pasado y me parece que de verdad este esta obra la encuentro más lograda que la anterior en realidad se trata de de un relato como te decía no no de una pieza de teatro donde hay un personaje que es el prestamista del título que efectivamente en algún momento cita aguet el título realmente es es muy lindo el de esta obra no muy 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 literario este un personaje que evoca una una situación del pasado donde el prestamista acostumbraba a hacer operaciones comerciales hacer una traca una transacción pero en pos de una mujer de una esposa joven y este personaje de mujer aparentemente este sumisa y mansa termina dándose vuelta y en la obra de teatro lo que está lo que está mostrando es el camino de la evocación de estos sucesos de la vuelta de traerlo a la memoria y de volver a darle a darle espacio y cuerpo pero todo esto digamos a través a través del recuerdo de una historia que nunca termina de revelar sus secretos que termina siendo enigmática digamos enigmático el personaje de esta chica y de esta de esta relación no que deja al prestamista lo deja como 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 lo deja hay que contar de finales pero bueno lo deja digamos seducido y abandonado bueno de alguna manera son correctas las actuaciones de victorias fernández alonso y de liana müller pero realmente el que se usa en una actuación realmente de una enorme profundidad y su gestión es al fredo martín que es el propio adaptador y director de esta obra el prestamista que citaba que entonces está presentando en el teatro del búho que queda en tacuarí 215 si los viernes a las 21 mañana a las 9 te vas a ver el prestamista que citaba get recomendado por moira soto si tratan de conseguir entradas de frente al escenario porque a mí me tocó de costado y no es lo mismo ese detalle me gustó te perdí es a veces este en fin los rostros de los protagonistas porque están mirando hacia el otro lado pidiendo entonces una localidad de frente y no de costado moira muchísimas gracias por haber venido por habernos acompañado nos reencontramos el jueves que viene contigo podemos dejar matadero para la próxima si dejémosla porque se agregan dos funciones de una obra que atrajo gran cantidad de público fui el sábado pasado y te digo que si no me ponía en la cola no entraba a hubo gente que se quedó afuera en la sala grande del ricardo rojas no bueno el jueves entonces la crítica de matadero muchísimas te cuento que ocurrió hoy en pan y teatro social club estuvo con nosotros carlos belloso quien está presentando mundo mudo el homenaje a long channel y el hombre araña tuvimos la crítica teatral de moira soto que la acabo de perder pero bueno ya le encontraremos acá está moira soto habló de una tarde de domingo y el prestamista que citaba a get y regalamos más de 60 pares de entradas 61 exactamente 61 pares de entradas para que vayas al teatro hicimos este programa de pan y teatro social club iván perez armenti en la producción periodística maría pecha en la producción moira soto en la crítica teatral arnaldo skagliusi en la locución macarena de blas en la operación técnica y quien les habla a marcela cairoli en la conducción nos reencontramos el próximo jueves entre las 2 y las 24 aquí en la m 11 10 radio de la ciudad los dejo en compañía del señor ricardo romero y el mundo mágico de la música cuando sale 11 de pagar cuando salen dos deben pagar cuando salen tres deben pagar pero qué maldito borrachón por qué te quiero tanto porque comparto día a día tu emoción y necesito escuchar siempre tu voz muy junto a mí radio mía por todo eso y mucho más te quiero así porque te quiero tanto vos sos la radio que quiero para mí la ra 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 Gracias por ver el video.